que el señor les bendiga queridos hermanos bienvenidos a una lección más de este curso de teología sistemática mi nombre es Hugo Vásquez y en esta ocasión vamos a seguir hablando acerca de la naturaleza del ser humano hablamos de un tema muy importante cuerpo alma y espíritu el ser humano está constituido por tres elementos o solamente por dos elementos el cuerpo la parte material alma y espíritu es lo mismo la parte inmaterial o en realidad el ser humano no se puede dividir cómo es la naturaleza del ser humano es lo que vamos a hablar en este vídeo este es un tema muy controversial ya que desde desde sus inicios la fe cristiana se ha visto de alguna manera influenciada por la filosofía griega helenística platónica en donde platón tenía un dualismo marcado entre la parte material la parte inmaterial pero en fin en la actualidad nosotros podemos encontrarnos con tres perspectivas diferentes acerca de la naturaleza del ser humano y es lo que vamos a ir analizando una por una primero lo que se conoce como dicotomismo dicotomismo es la enseñanza de que el ser humano está compuesto solamente de dos elementos la parte material el cuerpo y la parte inmaterial son solamente dos elementos para muchos anticotomistas esto se da porque en la biblia la palabra alma y la palabra espíritu en muchas ocasiones se la se la usa como sinónimo nada más por ejemplo en génesis 35 18 dice no obstante ella se estaba muriendo y en sus últimos suspiros alcanzó a llamar a su hijo benoni pero jacob su padre le puso por nombre benjamín la traducción literal en este texto dice que se le estaba saliendo el alma lo que la nvi traduce en sus últimos suspiros literalmente dice se le estaba saliendo el alma la palabra alma en el idioma hebreo es la palabra nefesh que en muchas ocasiones se la traduce también por por vida si comparamos esto con por ejemplo lucas 8 55 estoy en el nuevo testamento dice el texto y recobró la vida y al instante se levantó jesús mandó darle de comer también la traducción literal de este texto dice el espíritu volvió a ella como podemos ver entonces en estos dos textos alma y espíritu constituyen ese algo que le da vida al cuerpo que le da vida al ser humano entonces desde esta perspectiva dicen los dicotomistas que alma y espíritu son sinónimos sinónimos otra forma de ver este dicotomismo que es que solamente el ser humano está compuesto por dos elementos es que la palabra nefesh y en el hebreo y en el griego la palabra psique que se que significan alma también se las puede traducir por vida en general entonces para muchos dicotomistas el alma es la vida en general del ser humano que incluye al cuerpo en sí es todo el ser humano el alma y ya el espíritu es la parte inmaterial hay un texto que se usa mucho para defender esta posición que está en génesis 2 en el versículo 7 dice y dios y el señor formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz hálito de vida y el hombre se convirtió en un ser viviente aquí podemos ver que dios formó el cuerpo del hombre del polvo de la tierra y al soplar nosotros sabemos que en el idioma hebreo este soplar es espíritu el ruach en en el hebreo dice y al soplar sobre él al darle dios el espíritu el hombre fue un ser viviente literalmente también en el hebreo dice fue un alma viviente entonces el alma como que constituye tanto las dos cosas la parte material y la inmaterial del ser humano esto es el dicotomismo pero en definitiva lo que enseña el dicotomismo es que el ser humano está compuesto sólo por dos elementos la parte material y la parte inmaterial esto es la primera posición que vamos a analizar la segunda es lo que se conoce como el tricotomismo el tricotomismo en cambio enseña que el ser humano está compuesto por tres elementos cuerpo alma y espíritu es decir alma y espíritu son dos cosas dos elementos diferentes en el ser humano los tricotomistas para esto lo defienden con pasajes como primera de tesalonicenses 5 23 en donde dice que dios mismo el dios de paz lo santifique por completo y conserve todo su ser espíritu alma y cuerpo irreprochable para la venida de nuestro señor jesucristo entonces aquí aparentemente pablo está dando a entender que espíritu alma y cuerpo son tres cosas diferentes otro texto similar a este es hebreos 4 12 en donde dice ciertamente la palabra de dios es viva y poderosa y más cortante que cualquier espada de dos filos penetra hasta lo más profundo profundo del alma y del espíritu hasta la médula de los huesos y juzga los pensamientos y las intenciones del corazón aquí también el autor de hebreos está usando alma y espíritu como dos cosas diferentes se le quiero mencionar que una debilidad en este sistema de pensamiento es que estas expresiones tanto de pablo o del autor de hebreos pueden ser solamente una expresión literaria algo así como cuando jesús en mateo 22 37 dice ama al señor tu dios con todo tu corazón con todo tu ser y con toda tu mente le respondió jesús entonces jesús aparentemente está dividiendo al ser humano entonces en más partes corazón ser mente en otras traducciones dice alma entonces es tenemos que reconocer que solamente una expresión para referirse a la totalidad del ser pero esta es la perspectiva tricotomista decir que alma y espíritu son dos cosas diferentes bien pero hay una tercera posición al respecto que solamente le vamos a llamar como el monismo que enseña que el ser humano es solamente una unidad que no puede dividirse y tenemos que recordar que para la cultura judía nunca hubo una separación entre la parte material o inmaterial del ser humano tanto alma o espíritu son solamente la fuerza vital del ser humano y no son entes que puedan tener una existencia aparte del cuerpo así lo ha visto en general la la fe judía y desde nuestra perspectiva como cristianos desde nuestra perspectiva bíblica deberíamos tener muy en cuenta la forma en la que el pueblo judío vio la naturaleza del ser humano y reconocer que muchas veces este intento de separar al ser humano entre lo material y lo inmaterial y que lo inmaterial pueda tener una existencia aparte de lo material tenemos que reconocer que muchas veces es herencia de la filosofía helenística especialmente la filosofía de platón que se ha introducido en la fe cristiana desde sus inicios por eso incluso muchas veces adoptamos esta posición platónica de que lo material es malo y lo espiritual es bueno eso sí no es bíblico eso sí es solamente fruto de la filosofía helenística por eso es que la biblia nos manda a cuidar todo nuestro ser espiritual y cuerpo usando la expresión de pablo la biblia nos enseña que el cuerpo no es algo malo por eso en juan 1 14 hablando acerca de jesús dice y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros por eso también la esperanza final del cristiano no es solamente una vida eterna del alma separada del cuerpo la espera esperanza del cristiano y la esperanza bíblica es de la resurrección del cuerpo es de la salvación integral del ser humano si entonces deberíamos tomar muy en cuenta también esta perspectiva de que no es algo que se pueda dividir bien he tratado de ser objetivo en las tres perspectivas las tres posiciones que se puede adoptar al respecto de la naturaleza del ser humano el dicotomismo el tricotomismo y el monismo quiero saber qué es lo que piensan ustedes con cuál de estas posiciones se identifican si piensan que hay más que se debe tener en cuenta que no he mencionado en este vídeo pueden dejarlo en los comentarios recuerden que estamos siguiendo este curso también en un grupo de facebook ustedes pueden buscarlo curso de teología sistemática añadirse al grupo y ahí estoy compartiendo más material y cosas interesantes sobre estos temas lecturas adicionales de ahí también podemos seguir conversando y dialogando sobre estos temas recuerden buscar estas lecciones también en el blog que es cibersaulo.net recuerden buscarme en las redes sociales para tener acceso a todas estas lecciones no olviden suscribirse al canal ya estamos en la lección 8 creo que es esta sí y todas las lecciones están disponibles en el canal del youtube así que pueden suscribirse eso nomás en este vídeo no olviden seguir participando en estas lecciones y que el señor les bendiga suscríbete 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 CC por Antarctica Films Argentina